...que hacen presencia a todos algunos de sus integrantes, Poyetis, ahora estamos acompañando John Keddy, hasta hace poco he estado aquí, Poyotía Blainar, también personas destacadísimas y queridísimas, Prenilumio, María Teresa, que ha sido una compañía constante, que nos honra con su presencia, el maestro Leopoldo de Quevedo, y tantas personalidades que nos honran, y todos ustedes que conforman este público tan querido. Cerramos con la presencia poética y humana de Gustavo Costalino Ruárez. Buenas noches. Buenas noches. Estoy muy contento de estar en la presentación del libro La Poetisa. La compañera que ha trabajado conmigo bastante tiempo en el SENA, entonces puedo dar fe de su trabajo profesional, y ahorita que están las letras, pues qué rico tenerlo. De los poemas, este poema se llama Canciones, Poemas, Cosas. Dice, No podía tener un orgasmo. No me preocupaba tanto más como saber lo enamorada que estaba y no le correspondí. Cuanto egoísmo y miedo había en mí. Ella portaba siempre una chalina, un regalo de un amor perdido, ahora portó una por su recuerdo. Todos somos pedazos de canciones, poemas y cosas. Cuando caminábamos unidos por las manos, había un sentimiento inmenso de afecto. Nos miramos a los ojos y sonreíamos. Luego de eso, la inercia del cosmos seguía. Perdón. Ella amaba lo que es decente amar, la lluvia, el olor a tierra mojada y la calidez de los libros. Me enseñó la música de Aute, besos como balas, la fe de los ateos y lo perfecto a la sencillez. Tuvo la honestidad de decirme que buscaba a aquella mujer que ya estaba irremediablemente perdida. Cuando la relación se terminó, quemó todas las cosas íntimas que le di. Sonreí. En orgullo éramos iguales. Todos sabemos cuán difícil es no recordar. Soñamos con lo que es decente soñar, hijos. De día a la hija del mañana, con una ofanda gris, entre Enish y Cristo, caminando entre los charcos, bajo la lluvia. Luego, el cosmos seguía su inercia. Otro poema. Hacía el amor igual a la lluvia en el desierto. Un acto de renuncia. Orgazos de tanto dolor igual a cuando los ángeles revelados perdieron su hogar. Y de tanto placer cuando los mismos rebeldes vieron las hijas del hombre. Nunca hablaba de nada. Me desconcentra, decía. Una vez lo atrajo hacia ella en posición de piernas abiertas. Lo miró a los ojos y lo besó, haciendo que entrara cada vez más en ella. Recordó la felicidad de caminar cuando era niño, en el caminito que en el bosque se perdía. Su entorriza llenó la habitación y casi todo el alma de un hombre. Nunca decía, te quiero o te extraño. Nunca. ¿Acaso cuando estás conmigo no lo sientes? Decía. A pesar de su celos, nunca lo sintió con ella. Su alegría inundaba al lugar más triste y su gracia alegraba al hombre más solitario. Todos querían estar con ella, dentro de ella, igual a un refugio. Pero con su dolor los calmaba y explicaba sin explicar. Solo de él era ella. Desnuda en la cama, cuidaba de él y su sueño recorrente. Llegó de un viaje imposible a traer de sí mismo, lleno de tanto dolor. Al levantarse su cabeza, al levantar su cabeza y ver sus senos, veía el río del cielo del que inspira las lágrimas más bellas. ¿Para qué hablar si se había dicho todo en todas las vidas? Solo su sonrisa y la mano podían dominarle, calmarle. Él mismo era una canción rota. Hizo una fotografía erótica de ella, quedó guardado lo imposible en la luz. Lo acompañó en el tiempo el agua cayendo los dedos en el tren mágico de ser uno mismo. Gracias.